¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica desde el modo Recoubri tu Vivo V20. Para eso hay que mantener presionado el botón de encendido y apagar el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón de encendido y el botón para subir el volumen al mismo tiempo. Esperamos un poquito y suelto los botones cuando aparezca el logotipo de Android. Y ahora estamos en el modo Fastboot. Para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y de aquí elegimos la segunda opción Recoubri Mode. Confirmamos, pulsamos el botón de encendido. Esperamos un poquito. Y ya estamos en el modo Recoubri. Ahora pulsamos aquí Clear Data. Ahora elegimos la segunda opción Clear All Data. Confirmamos aquí. OK a la derecha. Pulsamos Return aquí. Y pulsamos Volver aquí arriba a la izquierda. Y ahora pulsamos Restart a la derecha. Confirmamos. OK. Y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya se ha finalizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!